Dan Winter es un respetado físico, psicofisiólogo, músico, experto en informática e investigador poligráfico. Se graduó con honores en la Universidad de Detroit. Dan realizó estudios en psicofisiología y orígenes del lenguaje humano. Sumado a su trasfondo académico, ha trabajado como analista de sistemas para IBM en la industria metalúrgica y como cristalógrafo. También ha llevado a cabo estudios que van desde la física cuántica al modelaje en el laboratorio espacial del MIT o a desarrollar los prototipos de equipos de biorretroalimentación con el doctor Albert Eichs. Habiendo viajado mucho, Dan ha estado estudiando en distintos lugares como en la escuela de Gurdjieff de gimnasia sagrada en Florencia con Buckmeister Fuller y con el ruso Itzhak Bentov en las pirámides de Giza en Israel o en los Andes. Dan es un consumado artista del piano tras haber sido organista y director del coro antes de hacer el bachillerato. Mezcla el teclado con sonidos de la naturaleza, latidos de corazón, canciones de delfines o ballenas, etc. En los años 80 fundó un periódico alternativo titulado Red de Luz y estableció un centro educativo experimental en colectividad bioarmónica llamado Granja de la Colina de Cristal. La extensa red de colaboradores de Dan creció a medida que iba organizando conferencias con una gran lista de prolíficos ponentes con temáticas que variaban desde la geometría áurea a ecosistemas sostenibles. Dan mantuvo unas completas instalaciones con soporte de ordenadores, audio, vídeo, donde sus proyectos de música y animación con los que explicaría sus teorías físicas fueron tomando forma. Mientras dirigía a Crystal Hill, Dan Winter era también vicepresidente y director técnico de Electric Inc. de Buffalo, Estados Unidos, que vende su tecnología, un motor de conversión trifásica alrededor de todo el país. A principios de los 90 Dan se mudó a Blue Ridge Mountains y fundó la Escuela del Santo Grial y Geometría Sagrada. Y el Centro de Sanación Biodome ha inspirado muchos proyectos como el grupo Planet Earth Biofeedback, las series de conferencias con Harry McLean sobre Timeless Architecture o la conferencia Reviviendo las culturas antiguas en la que se hizo un compendio de las enseñanzas de la Escuela de Misterio de Egipto. El trabajo de Dan Winter en años recientes se ha centrado en demostrar con la ayuda de una variedad, de una gran variedad de gráficos por ordenador, el modo en que las ondas musicales asociadas con las emociones se vuelven geometría pura. Entre sus múltiples proyectos, Dan está desarrollando una nueva teoría de la gravedad. Él cree que anidaciones recursivas en las geometrías de campos electromagnéticos es lo que genera la implosión o fuerza centrante, a la que llamamos gravedad. Su teoría puede proporcionar pistas sobre cómo poder organizar ondas magnéticas largas para reparar el tejido gravitatorio y retener de ese modo la atmósfera de nuestro planeta. Además habla de la conexión del ADN y del oro monoatómico y además de los Anunnaki. Este polvo de oro se le llamaba maná y nos lo daban en forma de hostia en las iglesias, cosa que ahora se imita con las hostias estas que nos dan. Está hecha de frigo de monocultivos, así que lo que nos dan es básicamente veneno. No es nada útil. La cuestión es que sí que existe algo que puede contener la carga. Y ese algo es un campo biológico eléctrico. Donde en tiempos antiguos, sabes, este pan, solo se lo daban a los Anunnaki, a los dracu. Pero el tema es que como Moisés estaba relacionado con Akenatón, eso es como obtuvo estos secretos y los pudo pasar a los esenios. Akenatón, Akenatón, tiene el nombre a partir de Atún, como es Tona. Tona, Atún, en Egipto, significaba Dios del Sol. Y en los tiempos sumerios, ese fue un nombre que cogió para sí, Enki. También se le llamó Samuel, o Ea, o Ea. Gracias a cual Ea, después se llamó a la tierra, Ea. Y también se le llamó Adonai. Donde su hermano, mi dios hermano, como era, su nombre era Yahweh. Su nombre era Yahweh. A él se le llamó Amun. En Egipto teníamos a Atún contra Amun. Y esos eran los dos hermanos que tenían como esa pelea. Y las raíces de esa guerra, de ese conflicto, se llamó al este del Edén y ahora es el conflicto del Medio Oeste. Los Dracos generaron un portal estelar en Jerusalén. Y la guerra que hay en Jerusalén tiene unas raíces muy marcadas en toda esta historia. ¿Por qué en realidad están luchando tanto por Jerusalén? Justo aquí es donde empezamos a llegar a las raíces de las guerras de la religión, las guerras de la religión. A key lies in the very word itself. Tenemos la clave en la misma palabra. Jerusalén. ¿Sabes Uru Asa? Uru Asa. It means Uru Asa. So Asa is queen of, Uru is dragon. Uru Asa. Vale, Asa era reina de, y Uru era dragón. El, E-L, what does that word mean? El. As in Elohim. Es como el Elohim. El es un nombre para lo que le pasa a la carga dentro de nuestro cuerpo. We talked about how your DNA braids to implode the Lord of the Rings Lord. Hablamos de, antes de como nuestro ADN se trenza para generar un anillo. Well, when your DNA is on fire with agni and imploding it, Cuando nuestro ADN está con ese agnillo, ese fuego implotando, The charge, the electric field, La carga, ese campo eléctrico, El espíritu, El espíritu, El espíritu, El espíritu, It experiences what's called the L. Experimenta lo que es el L. Because the charge goes from this, Porque la carga va desde aquí, To this, Hasta aquí. This is called making the L. A esto se le llama hacer la L. It's a phase shift. Es un cambio de fase. It's a translation of vorticity. It's a translation of vorticity. It's the word in physics. It's the word in physics. So, the electric charge that was going this way, La carga eléctrica que se estaba yendo hacia ahí, When charge in physics goes in a circle, That's called mass. Cuando la carga en la física se pone a ir en círculos, A eso le llamamos masa. When the same charge makes the phase shift and then goes in a line, Cuando la misma carga hace un cambio de fase, Entonces se pone a ir en una línea, A eso se le llama energía. So, the connection between mass and energy, La conexión entre mass y energía, In your DNA is accomplished. La conexión entre mass y energía, En nuestro ADN, By that yellow brick road to us, Yeah, that golden spiral to us. Se consigue gracias a la espiral. ¿Ves? And that's called the Elohim. Y a eso se le llama Elohim. So, the El, or God, O sea, que el El, o Dios, Is a name for a person, Who has the ability to shoot charge, Through the speed of light, in their DNA. Es el nombre que se le da, Al que es capaz de disparar carga eléctrica, A través de su ADN. Let me give you a, Is what creates your only path in what happens. Así que la habilidad de poder dirigir nuestra obra, A través de la reducción de la luz, Es el único camino hacia la inmortalidad. And, Uru Asa El-Em, Was a place designed to help you do that. Y Uru Asa El-Em, Era un sitio que fue generado para ayudarte a hacer eso. In a place where the magnetism is designed To create acceleration of charge. En un sitio donde el entorno está diseñado Para generar aceleración de la carga. Is what you would call... Es que era un sitio que fue generando, Что yo miedo a hacer suas vidas.